La novia de Kiko Rivera ha tenido que ser ingresada en un hospital de Madrid debido a una serie de problemas en su embarazo. Junto a ella han permanecido en todo momento su novio y su futura suegra Isabel Pantoja. Es su octava semana de gestación y ya es la segunda vez que tiene que acudir a un centro médico. Sin embargo, Kiko desmentía esta semana que Jessica Bueno estuviera teniendo problemas con su embarazo y aseguraba que todo estaba más que correcto. Jessica es una madre primeriza y los miedos son algo habitual, pero no deja de ser preocupante que haya que tenido que quedarse ingresada en la clínica. Al parecer, no es la primera vez que la modelo acude al médico por sentir molestias. Según la revista Ola, el pasado fin de semana Jessica se encontró mal y decidió acudir a una clínica donde le mandaron guardar reposo, pero a pesar de que su familia haya negado dichas complicaciones, lo cierto es que ha tenido que volver al hospital. Se desconoce en qué centro está siendo atendida ni cuándo recibirá el alta. Por lo menos, junto a ella están Isabel y Kiko dándole todo su apoyo en estos delicados momentos.